El tramo Hoy 26 de febrero la iglesia recuerda a la beata Piedad de la Cruz Ortiz Real. Piedad de la Cruz Ortiz Real nació en Bocairente, Valencia, España, el 12 de noviembre de 1842, siendo bautizada con el nombre de Tomasa. A los 10 años hizo su primera comunión. Con mirada retrospectiva ella misma narra así sus sentimientos. Cuando recibí por primera vez la sagrada comunión, quedé como anonadada y experimenté que Jesús me llamaba a la vida religiosa. Ese encuentro con Cristo en la Eucaristía le marcó para siempre. Completó su formación en el colegio que las religiosas de la sagrada familia de Burdeos tenían en Valencia. Pidió ingresar en el noviciado, pero su padre, considerando la situación política de la época y la juventud de Tomasa, la obligó a volver a casa. Entonces se presentó la oportunidad de entrar al convento de Carmenitas de Clausura en Valencia, pero una enfermedad la obligó a abandonar el noviciado y volver a la casa paterna. Una vez recuperada hizo un nuevo intento de ingresar en un convento de Clausura y otra vez ocurrió lo mismo. Definitivamente Dios no la quería por ese camino. Se trasladó a Barcelona para esperar que Dios manifieste su voluntad. Allí tuvo una profunda experiencia mística y el Señor le dijo, funda, hija mía, que de ti y de tu congregación siempre tendré misericordia. En 1884, el desastre ocasionado por unas inundaciones en Murcia, la llevaron allí con tres postulantes y fundó la primera comunidad de terciarias de la Virgen del Carmen. Al poco tiempo apareció el cólera y Tomasa, que ahora se llamaba Piedad de la Cruz, y sus hijas se multiplicaron en el cuidado a los enfermos, se multiplicaron en el cuidado a los enfermos y de las niñas huérfanas. Su comunidad crecía, pero empezaron los problemas y divisiones. La madre Piedad reza, pero a pesar de sus esfuerzos, todas sus hijas menos una la abandonan. Parecía un nuevo fracaso en su vida. Orientada por el obispo Brian y Livermore, hace un mes de ejercicios espirituales y proyecta una nueva fundación bajo el amparo de su nuevo protector. Y llegó la hora de Dios. Era el 8 de septiembre de 1890. Nacía en la iglesia, después de muchas dificultades y tribulaciones, la congregación de hermanas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, dedicada a amar, servir y desagraviar. Verían el rostro del Señor en las niñas huérfanas, en las jóvenes obreras, en los enfermos, en los ancianos abandonados, y les ayudarían a llevar su cruz. La madre Piedad siguió haciendo el bien y luchando contra el mal. Testigo de ello fueron muchos matrimonios rotos o a punto de romperse. Jóvenes a las que iba a buscar a las fábricas para formarlas en la escuela dominical. Niñas sin hogar a las que amó entrañablemente, ancianos solos y enfermos. Vivió pobre y murió pobre. Sola con el crucifijo en los labios, nació a la vida eterna el 26 de febrero de 1916. La gente sencilla exclamaba con profundo sentimiento. ¡Ha muerto una santa! ¡Ha muerto nuestra madre! Fue beatificada por Juan Pablo II en Roma el 21 de marzo del 2004. La madre Piedad siguió. ¡Solveria! 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 ¡Solveria!